Gracias por ver el video. ¡Wow! ¡Aplausos! ¡Bravo! Creo que David está muy satisfecho, ¿no? Gracias por ver el video. No. Gracias, un poquito más. Gracias. Bájale, bájale. ¿Qué necesitas? Bájale. ¿No tengo palabras? ¿Se va a tomar las fotos con eso? No tengo palabras. Mucho energía, mucho emociones, mucho alegría. ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? Viajamos a México y después a Comón, pero mi corazón está aquí. ¿Dónde? Aquí. No en Colombia. Aquí. Marquesa. Sí, Marquesa. ¿Qué tal la experiencia? Súper, súper bien. Un caballo espectacular. La experiencia 1A. De verdad que invito a todo el mundo para que pueda venir y probar y tener la experiencia que hemos tenido nosotros, tanto de Japón como de España que hemos venido, a compartir en este momento y montar todo esto.